No significa no, asúmelo, tú no tienes el derecho de forzar a quien no quiere No significa no, recuérdalo, no se tienen relaciones si uno de los dos no quiere Me parece vergonzoso tener que seguir luchando Porque una mujer puede ser sola por la calle andando Que se siga cuestionando por sus formas de vestir Y por ir a faldo vestido diga dónde vas así Que tenga que ser valiente en vez de poder ser libre Que por ser mujer me da con miedo es inadmitible Basta de machismo, la mujer no es inferior Ni no objeto ni una esclava que se debe a un señor Basta de machismo, el hombre no es superior No significa no, asúmelo, tú no tienes el derecho de forzar a quien no quiere No significa no, recuérdalo No significa no, asúmelo, tú no tienes el derecho de forzar a quien no quiere